Bueno, pues yo creo que sin más vamos a dar comienzo. Contamos con que haya más personas que se vayan a ir sumando poco a poco a esta sesión. En primer lugar, pues daros la bienvenida. Buenas tardes, Arrachan León. Muchísimas gracias por estar aquí hoy esta tarde presentes. Estamos dando comienzo a este ciclo formativo online que trata sobre movilidad forzada y crisis ecosocial. Somos, como Alboan, estamos organizando este ciclo en el marco del proyecto Más allá de las fronteras Muguetati-Karatagón. Y supongo que todas las personas que estáis aquí más o menos nos conocéis. Pero bueno, por comentaros un poquito, Alboan es la ONG de Cooperación Internacional de los Jesuitas en País Vasco y Navarra. Trabajamos con esa doble mirada a lo global, atentas a lo que ocurre en el mundo, en diferentes contextos geográficos, impulsando procesos de transformación, visibilizando y denunciando injusticias, trabajando especialmente en las fronteras de mayor exclusión. Pero no nos quedamos con esa mirada a lo global, sino que buscamos traer eso que ocurre en el mundo a lo local y ver qué es lo que podemos desde aquí hacer. Uno de nuestros ámbitos de trabajo prioritarios, hoy muy importantes, digamos, es el mundo educativo. De ahí que tengamos estas propuestas y estas formaciones. Buscamos promover estas transformaciones también a nivel social y a nivel político. Alboan tiene entre sus prioridades de trabajo la defensa de la vida digna de las personas migrantes y refugiadas. Acompañar y defender a las personas migrantes forzosas y refugiadas en las fases de origen, tránsito, destino y retorno. Estos son unos de los puntos importantes. Y esto incluye luchar por erradicar las causas que provocan estos procesos de movilidad forzada y también contribuir a crear una cultura de hospitalidad y acogida en nuestra solicidad local. Como decíamos, esa mirada a lo que ocurre en el mundo, en todas esas fases de la movilidad, pero luego muy atentos a aquello que podemos hacer concretamente en nuestro entorno. Y ahí hablamos de esa cultura de la hospitalidad y de la acogida, generando sociedades inclusivas, abiertas y reconocedoras del valor y la dignidad de todas las personas. La propuesta educativa, más allá de las fronteras, Mugueta-Tícara-Tagón, responde concretamente a esta prioridad. Mirar y comprender qué es lo que ocurre en el mundo. Y esto es lo que queremos trasladar a las aulas para que los chicos y las chicas de todas las edades puedan empezar a conocer mejor y a entender y a posicionarse de una manera quizás más abierta o por lo menos que generar un pensamiento crítico que les haga cuestionarse qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo quiero situarme. Y esto se puede hacer desde los distintos niveles educativos. Pero lógicamente, para eso, nosotras y nosotros tenemos también que ir viendo cómo queremos trasladar estas realidades. Para trabajar esta propuesta, más allá de las fronteras, Mugueta-Tícara-Tagón, reconocemos, contamos con el apoyo y la financiación del Gobierno de Navarra y del Parlamento de Navarra. Y así, por dar un poquito de contexto, en estos últimos años estamos viendo cómo las cifras de personas forzadas a migrar y a dejar sus hogares y su vida no han dejado de aumentar. Una pandemia, catástrofes naturales, guerras y violencias se suceden unas detrás de otras. La respuesta que reciben en muchas ocasiones están basadas en políticas restrictivas de cierre de fronteras y rechazo, lo que les empuja a estas personas a asumir cada vez mayores riesgos en las rutas que emprenden. Hay una violación continuada de sus derechos humanos y se les niega la protección de vida. Cuando hablamos de apoyar y promover esta cultura de acogida, no solamente es como una solidaridad entendida como qué buenos somos, sino que asumimos que estamos defendiendo y promoviendo derechos humanos a los que creo que todas y todos nos sumamos como declaración universal. No podemos dejar de referirnos en todas estas causas que generan movilidad forzada de una manera muy específica a las causas vinculadas a los factores climáticos o ambientales en los que la acción humana tiene un peso grandísimo. Los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones, olas de calor, tormentas, se van incrementando en frecuencia y en intensidad y con ello los desastres sociales vinculados. La preocupación por el impacto del cambio climático y la degradación ambiental está muy presente en nuestras vidas, pero no siempre somos conscientes de las graves consecuencias que estas situaciones traen y con mucho más virulencia en poblaciones y en sectores más vulnerables. Por ello, hablamos de crisis ambiental, ecológica y social y lo reducimos, lo concretamos al hablar de crisis ecosocial. Hablamos de movilidad forzada y crisis ecosocial. Queremos tener una mirada a todo lo que está ocurriendo en este ámbito del cambio climático. Los factores iremos viendo a lo largo de los distintos momentos son multicausales, pero la crisis ecosocial es un punto muy importante. La realidad compleja de nuestro mundo nos empuja a trabajar por una ciudadanía global que defienda las grandes causas de la humanidad, que se comprometa con la transformación necesaria para reducir las desigualdades, defender los derechos, esto lo vamos a repetir una y otra vez porque es un punto clave y fundamental, de todas las personas en cualquier parte del mundo. Cuidar del planeta, que es nuestra casa común, como única manera de hacer nuestro mundo un lugar habitable. Debemos sostener la esperanza y trabajar para generar un mundo donde la dignidad humana sea respetada, un mundo más justo, humano, equitativo y sostenible. Estas son las ideas de fondo que van a estar presentes y han estado presentes a la hora de programar este ciclo formativo. Hemos organizado el ciclo en tres sesiones. Esta primera sesión en la que vamos a ver la realidad de la movilidad forzada en el mundo, repercusiones de la crisis climática, como ese puntito o ese foco que queremos poner. En la segunda sesión vamos a tener una mirada al contexto africano, que tan de cerca a veces nos lo presentan y a veces no conocemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hablaremos del caso de Burundi, contaremos con una persona del director del Servicio Jesuita Refugiados de Allá, que nos hablará un poco del contexto del país y de la zona. En la tercera sesión hablaremos de la realidad de la acogida en el contexto europeo y en Navarra. Esas políticas migratorias que estábamos diciendo que en muchos casos se están centrando más en fronteras y cierres que en apertura y acogida. Un recordatorio a aquellas personas que tenéis interés en el certificado al BOAN de la formación, que es necesario participar a las tres sesiones. Si os habéis fijado, al entrar en la plataforma os pide inscribiros, porque es una manera, como muy objetiva, de tener recogida la participación de todas las personas que estáis. ¿Qué objetivos buscamos en este ciclo formativo? Los voy a decir de una manera como más sintética. Conocer la realidad de la movilidad forzada en este momento, en el momento actual. Profundizar en las causas que obligan a millones de personas a dejar sus hogares, dedicando una atención especial, como hemos dicho, a la crisis climática. Impulsarnos a que nos planteemos alternativas de cambio en nuestros modelos de vida, de consumo, de gestión de recursos, porque tienen mucho que ver. Y promover compromisos personales, comunitarios, sociales y políticos, para generar sociedad de acogida que busque la inclusión y la defensa de los derechos de todas las personas. Bueno, esto es un poco las intenciones con las que nosotras, desde Alboan, hemos organizado este ciclo formativo. Pero ahora nos gustaría, me gustaría, que pudiéramos compartir de una manera y intentar hacer la sesión un poco más dinámica. ¿Hay gente que dice que no oye? ¿Las demás me oís? ¿Sí? Vale, entiendo que estas personas que no oyen, puede ser problema de su dispositivo. Espero que se vaya arreglando. A mí me ha pasado de que me pedía compartir audio antes, al principio no te oía, y luego sí te he oído, en la parte de abajo. Vale, entonces, con esta indicación, a ver si las personas que no estaban escuchando, me vais a perdonar porque a veces no puedo estar leyendo todo lo que ponéis en el chat. Intentaré estar atenta. ¿Vale? Entonces, como os decía, vamos a ver si somos capaces de compartir qué es lo que nos ha traído a nosotras, a cada una de nosotras y de nosotros, a apuntarnos a esta sesión. Os he puesto ahí un link en el chat, a ver si lo podéis ver y podéis ir entrando. Es un Padlet, no sé si conocéis mucho esta aplicación, es una aplicación sencilla que nos permite estar conectados y compartir nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestras ideas de una manera en la que todos y todas lo veamos. Bueno, entráis en ese link y os saldrá una pantalla que es como si fuera una pizarra. En esa pizarra tenemos dos preguntas, por qué me he apuntado a esta formación y qué expectativas tengo. Para poder contestar no tenéis más que clicar en el signo más debajo de cada una de las preguntas y sale como una especie de recuadro donde podéis ir escribiendo vuestras respuestas. Perdona, yo es que no veo dónde está eso para rellenar. A ver, he puesto en el chat, he puesto el link. Ah, en el chat, vale, vale. ¿Vale? Eso, me parecía que era la manera más sencilla. Así clicáis y directamente os abre el Padlet. Veo que ya hay muchas personas que estáis participando ahí. Y lo bonito es que todas y todos podemos ir leyendo cuáles son vuestras inquietudes, por qué os habéis apuntado y qué expectativas o qué esperáis. Ojalá que seamos capaces a lo largo de estas sesiones de poder ir dando respuesta. Y he puesto un tercer bloque, comentarios y preguntas, que lo podemos poner desde ahora si tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, que queramos ir haciendo o podemos dejarlo abierto y según vayamos desarrollando la sesión, podéis ir anotándola. Bueno, no sé si todos y todas habéis podido entrar, pero muchas personas estáis ya y estáis ya escribiendo. No sé si alguien tiene algún problema para acceder al Padlet. Vale, es una manera de poder estar compartiendo y aportando desde todas y cada una de vosotras. Bueno, voy a... Ani. Dime. Sí, mira, soy Lore. Se me ha ido la conexión, me he tenido que poner con el móvil. Te oigo algo del Padlet, no sé lo que es, perdón. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a compartir por si hay alguien más que no ha podido verlo, o sea, que no se ha podido conectar. A ver si lo hago bien. Vale. ¿Estáis viendo el Padlet? Sí. Vale. Entonces, si estás con el móvil, entiendo que no te podrás conectar, pero podrás ver... Ah, vale. Vale. Y las demás, y todas las personas están aquí escribiendo. ¿Estáis viendo el Padlet en mi pantalla? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues, ¿por qué me he apuntado a esta sesión? Para conocer algo más sobre políticas migratorias de Europa actualmente. Me interesa de cara preparar materiales para el proyecto de escuelas solidarias en mi centro escolar. Conocer esta realidad y poder trasladar lo que aprenda a mi acción educativa. Necesito estar informada porque la realidad es muy dura y en las aulas hay mucho desconocimiento. Recibir más información sobre este tema para poder llevar al aula, por interés profesional y personal. El estado de la situación para trasladar el estado de la situación para trasladar al aula, para conocer diferentes realidades sobre la movilidad forzada. Tener más información sobre las políticas migraciones y acciones educativas. Nuestro centro participa en el proyecto de escuelas solidarias y considero fundamental estar informada y actualizada. Porque me preocupa esta temática personal y profesionalmente. Porque creo que la diversidad de cada entorno educativo nos lo exige. Quiero llevar el asunto de la movilidad, el cambio climático en las asignaturas que imparto en bachiller. Bueno, estoy viendo muchas, muchas respuestas para conocer más, etc. Ha habido una respuesta que me parece súper interesante, que es la de querer también conocer más personalmente. Creo que un elemento interesante, como educadores y educadoras que sois la mayoría, es que también sois ciudadanos y ciudadanas. Que tenéis que situaros como ciudadanía global y qué podéis aportar en esto. ¿Qué expectativas tengo? Aprender, anotar experiencias, recoger recursos, estrategias, escuchar, aprender, conocer prácticas educativas, recoger materiales, aumentar el número de recursos, aprender, me interesa conocer de primera mano la actualidad. Aprender, aprender, eso está muy bien. Y comentarios y preguntas, vienen aquí algunos. ¿Aquí hay alguien que hace rayitas? Qué gusto compartir espacios con personas conscientes de la gravedad. Tengo interés de cómo se está afrontando y acogiendo la realidad de estas personas. Bueno, dejaremos el Padlet abierto y si queréis ir anotando y compartiendo algunas cosas más, pues va a quedar abierto. ¿Vale? Bueno, espero que me perdonéis si en algún momento estoy con el tema técnico y a la vez con el contenido y entonces igual en algún momento me despisto. Si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, como ha hecho Lore, abrís el micro y podemos ir viendo, porque igual en algún momento no estoy leyendo justamente el chat. Bueno, vamos a ir dando paso a lo que va a ser ya la sesión de hoy. Como os digo, el Padlet va a quedar abierto. Vais ir pudiendo leer lo que compañeros y compañeras vuestras han ido añadiendo. Y si os surgen algunos comentarios o preguntas, pues también los podremos ir viendo. Hoy hemos dicho que la sesión está orientada a tener una mirada global. Tenemos mucha información a veces y muchas veces tanta información nos desinforma. Nos perdemos, no sabemos exactamente qué es qué. Además unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Entonces, la idea de hoy es tratar de generar una base, una base de información común que nos pueda ayudar. Y para hablarnos de esta realidad de la movilidad forzada en el mundo, vamos a contar con la mirada. Creo que aquí hay algún micro abierto. Vamos a contar con la mirada de dos personas que están vinculadas al Servicio Jesuita a Refugiados. Servicio Jesuita a Refugiados, lo explicaré más despacio, pero es una organización de los jesuitas que trabaja específicamente con personas refugiadas, inmigrantes. Ahora lo voy a ir. Por un lado, vamos a tener, luego lo explico mejor, que me he saltado una línea. Por un lado, vamos a tener la grabación que nos ha mandado Alberto Árez. Además, en ella se disculpa porque no ha podido estar conectado sincrónicamente. Precisamente, le ha tocado un viaje y una reunión y está ahora en la zona de la guerra de Ucrania. Está visitando Polonia, Ucrania, etcétera. Él nos lo explica. Y por otra parte, tenemos conectado con nosotras a Nacho Eguizábal, que es el director internacional adjunto del Servicio Jesuita a Refugiados. Bueno, como os decía, para quienes no conozcáis qué es el JRS o el Servicio Jesuita a Refugiados, que lo nombramos indistintamente, es una organización internacional promovida por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Fue fundada en 1980 para dar respuesta a la crisis de refugiados en Asia. Trabaja con y para personas refugiadas y desplazadas en el interior de sus países. Tiene presencia actualmente en 58 países y atiende alrededor de un millón y medio de personas en programas educativos, de generación de ingresos, atención psicosocial y reconciliación. El modo de proceder de la organización consiste en un compromiso de acompañamiento, acompañar, servicio a las personas refugiadas y desplazadas, y a partir de él, trabajar para la defensa de sus derechos en programas de incidencia. Bueno, pues voy a dar paso y voy a presentar en primer lugar a Alberto Árez, que nos ha mandado, como os decía, su grabación. Alberto Árez es jesuita, ha dedicado una buena parte de su vida al acompañamiento y la reflexión en el ámbito social, especialmente en la realidad de las migraciones y el refugio. Es doctor en Migración Internacional y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente es director regional del servicio jesuita a refugiados. Desde su visión a nivel europeo nos va a acercar a esta realidad de las personas refugiadas, desplazadas, forzosas, en el contexto europeo y más amplio también, que es lo que le hemos pedido. Buenas tardes. Es un gusto estar con todos vosotros y vosotras hoy. Lo primero de todo, pues, pediros disculpas por no poder estar con vosotros sincrónicamente, presencialmente. Tiene que ver con algo de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? De la realidad de la movilidad forzada en el mundo. Pues, ¿por qué? Porque justo de manera un poco inesperada he tenido que acercarme a una de nuestras, vamos a decir, crisis más importantes en Europa, que es la guerra de Ucrania, para ir a visitar a nuestros equipos del servicio jesuita a refugiados y poder compartir con ellos, también conocer la realidad de las personas desplazadas y liderantes para atender mejor. Así que, bueno, disculpadme que os tenga que hacerme presente con esta grabación, pero espero que también lo podáis entender. De nuestra charla, de la ponencia, de ese tiempo que vamos a compartir juntos, me gustaría que os acompañara estas tres preguntas de fondo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con nuestro modelo de consumo, con nuestro estilo de vida? ¿Qué puedo hacer para paliar esta situación a nivel personal, como docente? ¿Cuál debe ser mi actitud con las personas que se han tenido que movilizar y están en nuestro entorno? En cuanto a defensa de derechos, acercamiento, apertura, solidaridad, bueno, ya sabéis todas estas situaciones. Ojalá que estas tres cuestiones de fondo os acompañen o nos acompañen en este tiempo que vamos a compartir juntos. Esta sería la actitud. Muchas veces la actitud cuando nos acercamos a la realidad de las personas es hacerlo desde arriba, sobre todo cuando lo hacemos con gente más vulnerable, sufriente. Hoy os invito a que nos pongamos un poco de rodillas para mirar al mundo, para mirar al mundo como nos gusta, que nos miren a nosotros también cuando actuamos, cuando damos clase, que se fijan en nosotros, que no nos miren por encima. En el mundo hay muchas personas en movimiento. Se cree que hay más de mil millones de personas, algunos migrantes internos, dentro de los países, como veamos, cuando veremos las migraciones climáticas y otras, tantas otras, pues son millones de personas. En países como China, India, Brasil, bueno, pues son prácticamente caminar entre continentes. Más de 280 millones de inmigrantes internacionales y ya más de 100 millones de desplazados, ¿no?, forzados en todo el mundo. Más de 35 millones de refugiados, bueno, y así podríamos estar citando números. ¿Cuáles son las principales causas de las migraciones hoy en día? Pues hay causas políticas, como todos sabéis, causas culturales, la gente tiene que dejar su país por, bueno, a veces por algunos elementos a los que está soportando, todos los colectivos en la SATDI, otros elementos, ¿no? Las causas socioeconómicas, muchos de ellos, sabéis, ¿no?, son causas de la pobreza, otros por reagrupamiento familiar, otros por causas bélicas y conflictos, como ocurre hoy en día, otros por causas medioambientales, ¿no?, de las que también hablaremos hoy. Mucha gente que está en movimiento en este, en este, en nuestro mundo, como estas caravanas que van desde Centroamérica hasta Estados Unidos o en otros corredores. En nuestro continente se cree, hay expertos como este economista prestigioso y profesor de Harvard que nos dice que Europa necesita más de 200 millones de personas en los próximos 30 años. Nuestra pirámide poblacional, debido al envejecimiento de la población en Europa, pues podemos decir que es un tanto alarmante. Y veis, ¿no?, una pirámide de población que se ha ido cada vez envejeciendo más y que se ha ido haciendo, pues, más amplia en la cúspida de la pirámide y donde la población activa, pues, cada vez es menor de aquella que nace en Europa. Lo mismo ocurre en España. El nuevo pacto sobre migraciones y refugio, que es uno de los elementos que también en Europa tenemos como una de las grandes esperanzas para poder mirar juntos hacia las migraciones y refugios, no apuntan hacia elementos positivos. Un pacto que se presentó en septiembre del 2020 y que se espera ratificar para, vamos a decir, la primavera del 2024, antes de las elecciones europeas. Un pacto que, pues, que ha ido poniendo el foco hacia la protección, ¿no?, hacia la protección, hacia las fronteras, hacia el borde, hacia nuestras periferias, vamos a decir. Hace poco hemos hecho un comunicado conjunto del Servicio de Existencia a Refugiados haciendo una valoración de cómo están evolucionando los acuerdos que se van haciendo en los pactos, que todavía no están concluidos en los borradores. Y decíamos que era mejor no tener un pacto que comprometer los derechos humanos y los valores de la Unión Europea. Muchas veces, mientras las negociaciones entran en esa fase decisiva, vemos cómo, bueno, se están intentando comprometer los derechos humanos y los valores de la Unión Europea debido a la presión por obtener un acuerdo un poco a final de la legislatura. En este caso, en este caso, en el Consejo, sabéis que la presidencia la ocupa la presidencia española hasta final de año. Decíamos que, de alguna manera, estamos yendo de mal, ¿no? Porque esto nos preocupa mucho que los procedimientos obligatorios en frontera, la detención, la reducción de las garantías a los procedimientos de los habitantes de asilo, ¿no? Vayan a comprometer y veamos, en cierta manera, que estamos yendo de mal en peor. Muchos de los asuntos principales, como la prohibición de detención a niños, a niñas, la exclusión de las personas vulnerables o la misma prohibición de asistencia legal durante el proceso de asilo, no han sido lo suficientemente abordadas durante estos borradores del parto. Creemos que todavía hay tiempo para un giro importante de 180 grados y nosotros urgimos al Parlamento Europeo, al Consejo, a rechazar cualquier plan que aumente la vulnerabilidad o las vulneraciones de derechos humanos y la presión fronteriza exterior por parte de los Estados miembros. Que deberían centrarse esos esfuerzos en fortalecer los sistemas de acogida y de asilo y los mecanismos de responsabilidad compartida entre los Estados miembros. Es verdad que entre todos y entre todas podríamos o deberíamos responsabilizar y ser corresponsables. Un poco para que veáis, antes de entrar más en la mirada mundial, sí que tener esta mirada europea, un poco desde nuestras raíces, para entender qué puede ocurrir en nuestro mundo. En España estamos viviendo ya casi 48 millones y medio de personas. Son estadísticas del 1 de octubre del 2023, de los cuales nacidos en España, o personas nacidas en España, somos alrededor de 40 millones, 39 millones y pico, y nacidos en el extranjero, más de 8 millones 600 mil. Un buen número de personas, en torno a un 16-17% de personas, viven en nuestro país y no han nacido en el país, aunque algunas tienen ya nacionalidad española. Muchas veces se cree que la migración irregular, es lo que vemos en las noticias, lo que ocurre en el Mediterráneo, es que llegan muchísimas personas. Eso es lo que parecen los titulares. Pero, cada año a España, y en Europa, están llegando, como veis, a nivel europeo, unas 2 millones, 3 millones de personas regularmente a Europa. En algunos de los casos, pues, los cifras cada año, pues, son en torno a 200.000, 300.000, 150.000, que nunca superan, pues, ni el 6, 7, 8% de las entradas al año. En teoría, lo que vimos muchas veces en nuestras políticas, es Europa, es una Europa de los valores, acogedora, pero lo que vemos y lo que sienten muchas de las personas, están intentando acercarse y llamar a la puerta, ¿no? Que venir a sumar juntos es esto de bienvenidos, no pasar. Imágenes como estas de Melilla, mientras muchos de nosotros, pues, jugamos al golf, o, bueno, hacemos tantas otras cosas, algunas personas se ven obligadas a dejar sus países, a entrar como, ¿no?, como si fueran, ¿no?, como si estuvieran pidiéndonos realmente un favor, ¿no?, para poder, ¿no?, vivir un poquito de una manera más digna, pues, como a nosotros nos ha tocado pasar en otras épocas, ¿no? Vivos en sociedades plurales, diversas, en Navarra, en Pamplona, lo viviréis en vuestras carnes, en nuestros colegios, en nuestros barrios. La gran pregunta por la diversidad, por cómo vivir juntos. Por eso, esas preguntas que os comentaba al inicio, esa mirada hacia la realidad, no sólo ponerse un poco de rodillas ante ella, sino mirarlas desde el corazón. Sólo me gustaría completar esta mirada de conjunto que recordáramos nuestra historia. Estamos a veces diciendo, no, es que la gente llega, pero ¿por qué viene aquí? Hace muy poquito nosotros también estábamos tocando las puertas de otros países. Esto que parecería, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial o otros campos de refugiados en otras partes del mundo, pues, estos son refugiados españoles al otro lado de la frontera, en Francia, ¿no? No hace tantas décadas. Situaciones de violencia, como las que hemos vivido y tantos españoles que hemos tenido que dejar nuestra tierra en tantos lugares del mundo que hemos tenido que hacer colas, que hemos tenido que vivir una realidad del todo, bueno, muy diversa. Poneros algunos ejemplos, como esta, ¿no?, de españoles que llegaban a Venezuela, cuantos venezolanos en este último tiempo, ¿no?, han tenido que acercarse también a nuestro país. La persecución constante de las autoridades de la Junta Militar en contra de los indocumentados españoles hizo crisis en el mes de enero de 1949 cuando arriban a la Guaira los veleros Mari Pepa y Antonio Carballo. Los pasajeros y los tripulantes del primero son acusados por enemigos políticos, comerciales o simplemente por maldad y envidia, de peligrosos francotiradores españoles. Nada más inícuo y absurdo. Estos humildes y deoperados inmigrantes indocumentados eran completamente ajenos a la política de España y mucho menos a la de Venezuela. Algunos de ellos eran analfabetos y con una carga familiar en las islas. Solo una mente perversa y negativa era capaz de pensar semejante desatino. ¿Cómo podrían saber estos infelices de la política venezolana? En 1912 en el vapor francés Italia la llegada al puerto de Santos, Brasil se descubrió que había varias decenas de españoles habían muerto en el trayecto y otros 200 desembarcaron enfermos. En dicho flete viajaron 1569 inmigrantes españoles desde Gibraltar totalmente afinados y sin condiciones sanitarias. Estos hechos volvieron a repetirse al año siguiente en expediciones gratuitas a Río de Janeiro y Santos. Los abusos se generalizan. Estafas de más de medio millón de pesetas realizadas por una agencia clandestina de embarques en el Cantábrico, embarques clandestinos en Canarias, agencias defraudadoras de emigrantes en la Coruña o bien hazañas de legiones de ganchos, falsificadores y agentes clandestinos de inmigración en el puerto de Vigo. Las niñeras españolas, bajo la promesa de venir a trabajar a la casa de un rico pariente lejano y enseñar modales europeos a sus hijos, terminaban pasando sus días y noches en los prostíbulos. Estos eran testimonios de mujeres que llegaban a Cuba, a la Habana. Los españoles que llegábamos a construir el canal de Panamá. Los españoles son tratados en las obras con menos consideración que los negros. Se les castiga sin piedad. Y siendo de suyo los trabajos penosísimos, se les obliga a hacer más de lo que razonablemente pueden. Se los alimenta con productos averiados de calidad íntima. Bueno, con un poco el lenguaje de la época, pero entendemos la realidad que vivieron también los inmigrantes españoles en diferentes partes del mundo. Las migraciones han estado y nos han acompañado en nuestra vida desde diferentes espacios, desde el principio de la humanidad. Bueno, vemos la realidad de muchos de nuestros países, de muchos de la complejidad que vivimos. Los flujos migratorios, como veis aquí, desde finales del siglo pasado, principios de este siglo, países receptores, como veis, países emisores. Entonces, hablaros un poco de la realidad de las migraciones y de las rutas migratorias en este mundo. Bueno, un poco situándolas. Si tuviéramos que acercarnos a la realidad europea, la que vivimos ahora, quizás los grandes números y de desplazados y de personas afectadas sería la crisis, la guerra en Ucrania, los desplazados que han afectado a más de 21 millones de personas, de más de 11 millones de personas han visto afectadas, más de 17 millones en gran necesidad, personas que han tenido que desplazarse y que están por toda Europa, 6 millones de personas, casi 4 millones y medio de personas que van y vienen, desplazados internos, casi 4 millones, bueno, organizaciones que están apoyando. Veis aquí la distribución de los migrantes, digo, de los refugiados ucranianos, a lo largo de toda Europa. No solo sabemos la de los migrantes y refugiados de Ucrania, sino lo que vivimos en nuestras fronteras, en el Mediterráneo. Y cómo, bueno, los desplazados y el Mediterráneo se han convertido en alguno de los mayores cementerios del mundo, con esas tres rutas, la ruta este-oriental, a través de Turquía, la central, a través de Libia, por el Mediterráneo hacia Italia, la ruta occidental, el norte también de Marruecos hacia España, y también desde otros países como Senegal, Mauritania, hacia las Islas Canarias, que hemos vivido, pues estamos viviendo en este último tiempo. Algunos, cuando vemos estas imágenes en el Mediterráneo, nos hablan de que África nos va a invadir, que todos los migrantes africanos vienen a Europa, y nada más lejos de la realidad, porque, como veis en este mapa, las principales migraciones que se producen en África son internas. Más del 85-90% de los flujos migratorios se producen dentro del continente africano. Hay dos, vamos a decir, dos rutas muy importantes, una en África central, como veis entre esos movimientos entre todos estos países, con los grandes también conflictos y desplazados en Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, lo que está ocurriendo también en Níger últimamente, bueno, y tantos otros países, como es la ruta en África Occidental, lo que veis ahí en el mapa. También en el cuerno de África, en Yemen, y con todos estos flujos migratorios. Pero no solo ocurre en África, no solo ocurre en Europa. Si vamos a América, vemos también que los grandes flujos, uno de los grandes flujos se produce entre Centroamérica y Estados Unidos, con todas estas rutas. He tenido la suerte de acompañar algunas de estas rutas, de este tren, que igual habéis escuchado la bestia, donde muchos migrantes se ven obligados a moverse, en el techo, en el tren, y tan peligroso para tanta gente. Pero bueno, hay otras rutas también importantes, de personas desplazadas en Venezuela, en Colombia, la triple frontera entre Chile, y de Chile, Bolivia, Perú. Bueno, como veis, grandes flujos, ¿no? Migratorios, Venezuela como un país también, en el que han tenido que salir millones de personas, ¿no? Fuera del país. También sabemos que en Europa, pues, y en especialmente España. Si miramos a Asia, de hecho, hace poquitas semanas, vengo de una de estas rutas, desde ahí Myanmar, con todos los desplazados, he estado visitando a campos de refugiados, en la frontera con Tailandia, una realidad dura, ¿no? Y muy sufriente también, de tantas personas, que han tenido que dejar su hogar. Y también otras, como conocemos bien, de Afganistán, Pakistán, Irán, perdón, desplazamientos de Filipinas, desde Bangladesh, India, haciendo Netflix, hacia Australia, bueno, hacia Corea, millones de personas desplazadas. Como veis, muchas rutas y distintos elementos que nos hacen mirar, ¿no? y la realidad, desde una perspectiva, pues, más amplia. Si miráramos ahora las migraciones climáticas, especialmente, porque igual son una de las causas que, pues, más desconocidas, y que yo creo que necesitamos tener, pues, también en nuestra mirada, en nuestro objetivo, vemos cómo si miramos el mundo las principales consecuencias del cambio climático y cómo están afectando las distintas regiones. Veis ahí los continentes, veis los iconos, ¿no?, de cada uno, pues, las inundaciones costeras, la reducción de tierras cultivables y cosechas, las olas de calor, el cambio del ecosistema, la escasez de agua, que vivimos en tantos sitios, también en Europa y en tantos lugares, los huracanes y tornados, el cambio de modo de vida tradicional, toda la gente también que acaba, pues, de ir del campo a la ciudad y de otra, ¿no?, otro tipo de consumo. Y el tema de las migraciones también masivas. Veis ahí, por colores, los riesgos de perturbaciones y de extensiones climáticas, perdonad, rojo está los extremadamente altos, naranja fuerte, ¿no?, como alto, así, en distintos tonos de naranja, como mediano-alto, mediano-bajo y bajo el marrón. Como veis, los colores, pues, hace que veamos colores, pues, bien vivos en todo el continente, en todo el globo, ¿no?, con los diferentes elementos en cada uno de nuestros continentes que tiene que ver con las consecuencias. los efectos de las migraciones climáticas a nivel de, bueno, pues, de diferentes elementos tiene que ver con desastres, tiene que ver con conflictos, con violencia, y hace que esto haga que muchas personas tengan que dejar su hogar. Veis también ahí en el mapa los países con más desplazados por desastres naturales en este último tiempo. Algunos como China, Filipinas, India, como la República Democrática del Congo, como Vietnam, como Indonesia, bueno, son lugares también como desplazados, como Estados Unidos, como Sudán del Sur, como Brasil, como Somalia, como decíamos, desplazados por distintos tipos de desastres, tormentas, huracanes, inundaciones, también por el cambio climático debido a la contaminación, CO2. Veis ahí las distintas, las diez empresas más contaminantes del mundo. China Carbón, Arabia, bueno, tenéis ahí la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la ExxonMobil, Carbón India, Petróleos Mexicanos, Rusia Carbón, Royal Dutch, de los Países Bajos, bueno, diferentes países también que exceden sus emisiones con aquellas también con una mayor cuota de emisión pues agregada, apropiada. ¿Cómo afectan las migraciones climáticas si miramos un poco en perspectiva? Estas son previsiones, bueno, algunos hablan de eso, de más de 150 millones de personas que podrían desplazarse por motivos climáticos, algunos hablan de muchos más, ¿no? Veis ahí en Latinoamérica, en África subsahariana, en el sur de Asia y también con tres escenarios, uno más pesimista, otro, ¿no? más inclusivo, el desarrollo más inclusivo y más amigable con el clima, ¿cómo puede esto afectar? Son fuentes del Banco Mundial. Bueno, algo que sería bien importante destacar es que nuestro mundo no es un mundo de, bueno, sobre todo que las migraciones climáticas nos dejan ver, ¿no? Que todo está interconectado. El Papa Francisco también en la Oda Tosí nos dice que no vivimos en así en mundos diversos, solo hay un mundo y en el convivimos todos. Está en nuestra mano que este mundo pues sea una buena casa común no solo para nosotros sino para las generaciones venideras. Yo creo que y esto es algo que podríamos decir y cuando hemos visto las imágenes y las diapositivas de lo que ocurría en España no hace pocos años lo que vivimos hoy en día es que migrantes somos todos. ¿Quién no tiene su familia? Pues alguna persona en esta generación el anterior en otra que ha emigrado que le ha tocado vivir en otros lugares y viendo nuestras sociedades nuestros barrios nuestros colegios ¿no? Vemos como vivimos en sociedades plurales y diversos y la gran pregunta que nos hacemos hoy en día es ¿cómo poder vivir juntos? Mi manera de acercarme a estos elementos cuando parece que a veces la polarización que vivimos en nuestra sociedad como se están utilizando las migraciones como chivos expiatorios es como mantener viva la esperanza creo que hay cuatro elementos que para mí son vitales uno es lo decíamos en esa política común a nivel europeo nuestra Europa fragmentada necesita llevar adelante y firmar acuerdos bueno sobre esto lo decíamos del nuevo pacto destinados a fomentar la acogida la participación la inclusión en la sociedad europea que favorezca la cohesión social salvaguardando especialmente la vida de las personas que necesitan protección asimismo necesitamos un nuevo relato un nuevo relato sobre la población inmigrante un relato que abandone los lugares comunes muchas veces que hablen del inmigrante no como el extraño el amenazante y atrevernos a visibilizar pues toda la riqueza la diversidad que vivimos en nuestro país y que nos puede enriquecer este es un nuevo relato que necesitamos también hacer dentro de nuestros colegios dentro de la compañía de Jesús dentro de la iglesia también necesitamos trabajar y ir creciendo en cohesión social un impulso ambicioso y universal de políticas que intenten trabajar la cohesión social con el fin de revertir este precariado que vivimos que no solo afecta a la población inmigrante sino a muchas personas que después de la crisis del 2008 han visto como su nivel de vida su trabajo pues se ha visto muy precarizado y como seguimos trabajando en gestión de la diversidad en nuestros colegios en nuestra sociedad ¿no? como vivimos con políticas universalistas inclusivas ¿no? que nos ayude a sentarnos a la mesa y a vivir juntos no me gustaría concluir sin poner seguir poniendo el foco en las tres cuestiones ¿qué tiene que ver esto conmigo? con nuestro modelo de consumo con nuestro estilo de vida ¿tiene algo que ver? algo de lo que he escuchado ¿qué puedo hacer para paliar esta situación a nivel personal como docente? ¿cuál debe ser mi actitud con las personas que se han tenido que movilizar y están en nuestro entorno? esa defensa de los derechos y sin acercamiento apertura solidaridad tendréis oportunidad para dialogar para poder pensar un poco más bueno pues vamos a continuar lo bueno del vídeo es que lo tenéis si alguien no le ha dado tiempo de verlo completo bueno yo creo que la parte más importante seguro seguro que sí y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a nuestro segundo ponente de esta tarde que es Nacho Eguizábal al que paso a presentar Nacho es laico es pamplonés casado con dos hijos ingeniero industrial con muchos años de experiencia trabajando con los jesuitas en el campo de la migración forzada en cooperación y en educación ha trabajado en el ámbito social y educativo desde 2003 primero en Alboan en su dirección desde 2006 a 2014 fue entonces cuando formó ya parte de la junta directiva de la oficina regional del JRS en Europa desde 2016 hasta 2023 ha sido director del colegio de Givide en Vitoria Gasteiz una escuela profesional y en este momento y desde septiembre es director internacional adjunto del JRS con él tendremos ocasión de escucharle en un primer momento y poder dialogar si nos han quedado algunas dudas algunas cuestiones que quisiéramos lanzar adelante Nacho Nada pues Ani muchas gracias por la presentación y un gusto estar con vosotros y con vosotras esta tarde yo creo que de exposición ya habéis tenido bastante con Alberto así que no voy a extenderme mucho simplemente un par de un par de detalles que yo creo que son importantes conectando el título de la de la sesión de hoy creo que el primer mensaje que podemos lanzar cuando analizamos la situación de las migraciones a nivel global o del movimiento de personas a nivel global es que esto no solo no desaparece sino que crece y crece sin cesar me parece que es clave que asumamos como pues como sociedades y como humanidad que esta es una cuestión creciente en el caso de las personas refugiadas cuando cuando yo tuve primer contacto con el servicio que se está refugiado estando en Alboan hace ahora unos 20 años más o menos se hablaba de 50 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo en estos momentos el último dato con el que estamos trabajando es con 108 millones o sea 20 años ha dado para más que duplicar y evidentemente ahí no están la mayor parte de las personas que se mueven por motivos estrictamente estrictamente económicos luego también hay otro elemento que creo que es importante esta reflexión está muy presente en el trabajo de la organización en la que estoy ahora del JRS y es que como suele ocurrir habitualmente los marcos legales que protegen los derechos de las personas van muy por detrás de la realidad el gran marco la gran victoria para las personas que han tenido que desplazarse en las últimas décadas de sus casas por razones de violencia fundamentalmente ya sea esta política étnica o de otro tipo fue la convención de Ginebra en el año 51 que regula y para los estados que lo firman compromete a ofrecer refugio asilo y derechos a aquellas personas que cruzan la frontera debido a esas razones sin embargo y permitidme que comparta una pantalla un segundito un segundo a ver si soy capaz de hacer esto bien vamos a ver ¿se ve mi pantalla? se ve ahí veis que he estado viendo el vídeo muy formal como todos los demás y ahora voy a intentar cambiar si esto del zoom me deja un segundito quiero que veáis nuestra página web en nuestra página web jrs.net bueno pero os quiero enseñar este gráfico que está aquí en la en la parte de incidencia ¿no? estamos hablando de un gráfico del que se recogen los desplazamientos de personas en 2019 hablamos de 33,5 millones de personas de los cuales solamente 8 millones es decir más o menos una cuarta parte se desplazaron en relación con situaciones de conflicto y violencia ya sea esta comunal armada criminal u otras ¿no? con lo cual cuando hablamos de este reconocimiento internacional de derechos que data como digo del año 51 solamente estamos hablando de una cuarta parte de las personas que se movieron en ese año mientras que las tres cuartas partes el resto se desplazaron debido a desastres y en general debido a el mayor porcentaje a problemas relacionados con el clima yo creo que esto es un dato que no es muy conocido pero que nos preocupa mucho porque volviendo al inicio de este punto ¿no? porque estas personas no tienen reconocidos sus derechos cuando una persona se mueve de su casa debido a un problema relacionado con el clima pasa a formar a engrosar el enorme ejército de lo que vosotros habéis sin duda conocido de las personas migrantes ilegales ¿no? pero ¿qué podemos decir cuando hablamos de personas que se han tenido que desplazar porque no tenían no tenían a dónde a dónde ir digamos porque sus casas habían quedado pues seguramente pues por ejemplo inundadas ¿no? Dejadme que os muestre esto forma parte de una presentación de un estudio que estamos haciendo en conjunto con un instituto de Filipinas sobre la situación del desplazamiento de personas vinculadas ya sabéis que Filipinas es un archipiélago pues lleno de lleno de pequeñas islas cuya y los medios de vida de mucha gente muchos millones de personas dependen de la pesca y viven vinculados a esos acuíferos ya veis cómo están esas casas ¿no? Bueno pues tenemos millones de personas en la en Indonesia y Filipinas viviendo de la pesca y viviendo en casas como las que veis en esa foto en las que pues cualquier incidencia climática que suponga por ejemplo la subida del agua a un metro en esa zona pues ya veis la cantidad de personas que van a tener que abandonar sus casas sus medios de vida y buscar otro modo de seguir adelante ¿no? Por lo tanto pues y con esto termino ya el tema de la el tema del cambio climático y el movimiento de personas relacionadas con el cambio climático pone sobre las sociedades globales dos cuestiones principalmente primera ¿cómo trabajamos con estas personas para hacer un trabajo fuerte de sensibilización para que puedan planificar su desplazamiento con el agravante de que esos desplazamientos que en el pasado cuando eran por guerras siempre tenían ¿no? como la idea de que volveremos a nuestra casa cuando el conflicto se resuelva cuando la guerra termine cuando volveremos a nuestra casa a veces eso era verdad y a veces mentira ¿verdad? pero bueno en fin eso ayudaba ¿verdad? ponía el motor en las personas que se movían para seguir adelante la esperanza de la que hablaba Alberto al final de su exposición pero los futuros migrantes por razones de cambio climático como estas personas de Filipinas no van a poder soñar en volver a su casa porque su casa va a desaparecer y el medio de vida que tienen ahora va a desaparecer por lo tanto cómo trabajar con ellas para que se preparen para ese momento que puede ser dentro de un año dentro de cinco o dentro de diez cómo dedicamos los recursos necesarios como una sociedad global que somos para ayudar a estas personas a encontrar esas soluciones eso lo primero y el segundo gran asunto que tenemos sobre la mesa es cómo conseguimos como sociedad internacional que estas personas vean reconocidas sus derechos tanto si se quedan en sus países en otro lugar como si cruzan la frontera y van a otros países como pudimos hacer en los años 50 del siglo pasado con las personas que salían huyendo de sus casas por situaciones de violencia y ahora necesitamos hacer para las personas que salen huyendo de sus casas por motivos climáticos el problema que tenemos las ONGs internacionales y aquí también pues una llamada para que crezca la sensibilidad en los colegios y en las sociedades locales como la vuestra es que si ahora ponemos encima de la mesa internacional el debate sobre esta cuestión de los derechos de los refugiados climáticos seguramente lo que acabaremos teniendo es que desaparecerá la posibilidad para los refugiados actualmente reconocidos porque el ambiente general y vosotros lo conocéis en Europa hemos escuchado a Alberto hablar de la nueva directiva europea es cada vez ser más restrictivos con el movimiento de personas en el mundo por lo tanto este es un segundo reto que tenemos sobre la mesa difícil de abordar y me paro porque ya tenéis que estar hartos y hartas de escuchar un par de mensajes como complementarios a lo que ha dado a los que ha dado Alberto en esta sesión un poco que según Ani me la explicaba pues una sesión como para poner el escenario de que estamos hablando y a ver cómo abordamos esta cuestión bueno Alberto no está a vuestra disposición porque anda por Ucrania haciendo experimentos pero un servidor aquí está y en lo que pueda pues os atiendo muchas gracias si yo muchas gracias Nacho yo creo que en este momento si queréis podéis en este momento están todos los micros cerrados sabéis como podéis abrir vuestro micro y poder lanzar alguna pregunta algún comentario algo que queráis que Nacho nos amplíe información o nos concrete alguna cosa estaba mirando en el Padlet en uno de los comentarios venía ahí un interés por saber la influencia real de los aspectos climáticos en los movimientos migratorios yo creo que ahí has dado unas cifras súper importantes no sé si quizás podíamos dar algunas concreciones de qué es lo que está moviendo a tantos millones de personas yo creo que esas causas climáticas que algunas las vemos más vinculadas al cambio climático como algo como ajeno y otra todas las causas que están vinculadas a la acción humana que también genera muchísimos desplazamientos no sé si en esta línea nos podrías dar alguna alguna pista alguna indicación permitidme un momento vuelvo a compartir os recomiendo para los que más se quieran afectar os recomiendo este aquí estoy estoy mostrando la página web de Caritas Internacionalis si veis arriba ¿verdad? Caritas.org hace menos de dos semanas hace un mes va a hacer un mes ahora tres semanas que presentó un informe sobre desplazamiento humano vinculado con el cambio climático es un informe bueno ahora mismo está en inglés solamente pero es un informe muy claro sobre cuáles son las necesidades que el desplazamiento tiene aquí estoy viendo la página de recomendaciones y qué es lo que y qué es lo que podemos hacer hace vuelvo a para de compartir estuvimos con reunidos hace una semana con el con el presidente de Caritas Internacionalis con quien colaboramos bastante desde el JRS es un es un escocés que conoce también ha sido parte de ha sido miembro del del consejo de JRS en Reino Unido él nos decía que que la que hay tres como tres elementos clave en cuanto a movilización de las personas relacionadas con el clima ¿no? el primero es la desertificación y ahí fundamentalmente hablamos del avance del Sáhara en los territorios de sobre todo del sur del Sáhara ¿no? y como y como el acceso debido a la desertificación el acceso a agua potable y a agua sanitaria es cada vez más complicado y eso puede generar en los próximos 30 años decía Alistair un movimiento de cerca de 500 millones de personas que fundamentalmente se van a quedar en África es decir lo que va lo que va a ocurrir es que va a haber una presión migratoria brutal de los países de lo que hoy conocemos como el Sahel hacia el sur hacia la República Centroafricana Nigeria República Remocática del Congo Kenia Uganda etcétera que ya tienen una presión migratoria bastante importante entonces por un lado desertificación con falta de acceso a agua potable un segundo elemento tiene que ver con las comunidades costeras y ahí y aquí quien fundamentalmente está afectado son las comunidades de Asia en el Pacífico mostraba antes una imagen de Filipinas pero en Indonesia está pasando lo mismo y en algunas comunidades de las costas caribeñas de América Central y América del Sur también llegará esa situación y ahí esto tiene que ver no tanto con el acceso al agua cuanto con el exceso de agua es decir vamos a tener comunidades que van a perder su espacio vital su zona de viviendas y seguramente van a perder sus medios de vida porque sus medios de vida están muy vinculados con los recursos que esos acuíferos les están dando en este momento ese es el segundo elemento y hay un tercer elemento que tiene que ver los dos países que en estos momentos tienen más movimiento debido a problemas relacionados con el clima son Pakistán y China y es que ahí se produce un efecto alrededor de la cordillera del Himalaya que las épocas de sequía se alargan y las épocas de inundaciones aparecen con más fuerza o las inundaciones son más fuertes y eso da como resultado que el periodo en el que hay disponible agua potable obviamente pensar en pantanos y cosas de ese tipo no cuadra con eso con la situación de esa parte del mundo pues empieza a ser menor con lo cual ahí de nuevo hay potencialmente para las próximas décadas un flujo de personas que rondan los 500 millones también personas que dependen de la disponibilidad de agua potable cosa que en estos momentos está vinculada con una estación de lluvias muy larga y muy tendida sin inundaciones y que eso parece que tiende a desaparecer bueno con lo cual estamos hablando en el entorno de los mil millones de personas que en las próximas décadas están en riesgo de tenerse que mover de donde viven y donde las generaciones anteriores han estado viviendo por motivos por motivos climáticos para darnos una idea de cuál es la dimensión del problema nos puede parecer que está lejos porque bueno pues en el norte en el norte de España en el sur de Francia pues no estamos ni en el Sahel ni estamos en una comunidad costera que dependa de los recursos de pesca ni tampoco estamos alrededor de la cordillera del Himalaya pero si de verdad se mueven este número de personas del que estamos hablando no nos quepa duda de que Europa va a tener algo que decir y ese algo que decir va a tener que ver con cómo planteamos nuestra nuestra política migratoria y de fronteras básicamente en la actualidad si yo digo esto en la mesa de quien tiene que definir la política migratoria europea o española nos dirán pues hagamos el muro más alto o sea básicamente esta es la esta es la política o pongamos más policías en el Mediterráneo o cosas de ese tipo pero eso no nos va a resolver el problema obviamente cuando tiramos del hilo de por qué tenemos un problema de agua en el Sahel o por qué hay un cambio climático en el Himalaya o por qué sube el nivel del agua en Filipinas y en Indonesia pues ahí yo prefiero optar por la prudencia yo no sé si tienen razón los que dicen que eso es causa de la actividad industrial humana o porque además estamos en un ciclo de calentamiento global que no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer pero en cualquier caso ante la duda la prudencia sería lo más adecuado pero en cualquier caso aunque hablemos de bajar nuestros consumos de energías no renovables etcétera parece ser que hay evidencia científica ya de que el movimiento de personas por el cambio climático es un hecho que no podemos revertir y por lo tanto hay que empezar a hablar de cuál es la política migratoria y de integración que queremos tener porque vamos a tener menos superficie disponible para la vida humana en el planeta y más personas viviendo en él luego tenemos que buscar un nuevo arreglo y ese arreglo es multinacional no es no apela a lo que haga una sola nación ¿no? Bueno ya sé que esto parece que está muy lejos que no podemos hacer nada etcétera pero luego el presidente del país que nosotros nombramos es el presidente de la Unión Europea y tiene algo que decir o sea que las cosas luego se construyen muy desde abajo también perdón que me pego unos rollos de eso se trata Nacho que nos cuentes cosas no sé si había alguna pregunta en el chat de momento nadie se ha animado a escribir nada es verdad que también en las expectativas y por qué nos hemos apuntado en el Padlet hay personas que hablan de querer conocer más todo el tema de las políticas migratorias europeas ¿verdad? hemos querido focalizar este tema en la última sesión ¿vale? entonces tendremos a Ido Yauneca que es la coordinadora de CEAR Navarra que tiene una mirada muy amplia también de qué es lo que está ocurriendo que nos hablará un poquito de estas políticas migratorias que es lo que están promoviendo también ¿no? Ahí tengo que decir que tengo que decir un comentario Ani sobre esto o sea yo creo que Ido Ya se ubicará muy bien en la cuestión supongo que buenas noticias pocas pero algunas porque yo creo que la última la última reforma de la ley de extranjería en España incluyendo la formación como una vía para la legalización acortando el plazo de los tres años que era de alguna manera como el límite con el que llevamos trabajando durante tantos años ha abierto la puerta a muchos jóvenes que estaban en procesos formativos en escuelas profesionales etcétera a acortar ese plazo de tres años y a poder conseguir trabajos porque trabajo como sabemos en muchas circunstancias hay sobre todo para trabajos vinculados con las profesiones más tradicionales para que haya más gente que pudiendo contribuir y pudiéndose integrar en la sociedad que yo creo que eso es muy importante Hay una pregunta en el chat ¿Cuál es tu nivel de confianza en un cambio o transformación política? ¿En qué agentes confías? Bueno yo creo que yo no sé creo que es mejor moverse en términos de esperanza más que en términos de confianza ¿En qué agentes confío? Bueno yo creo que y pienso que la política española ha dado muestras de ello en los últimos años pienso que que la sociedad civil genere causas se comprometa con ellas y utilice los partidos políticos como canal para transformar las políticas funciona yo creo que funciona y tenemos y acabo de dar un ejemplo de algo en el que la sociedad civil española se ha movilizado mucho para que haya una mejora en la ley de extranjería yo ahora vivo en Italia y os tengo que decir que dentro del mismo marco europeo pues lo que tenemos en España es bastante más amigable para las personas migrantes siendo que no es tampoco ninguna maravilla que lo que tenemos en Italia en este momento con lo cual yo diría no sé si a veces nos cansamos ¿verdad? de empujar y de no ver como soluciones definitivas pero creo que no es lo mismo empujar que no empujar así que yo diría que la sociedad civil se movilice se organice y haga propuestas que incluyan la idea del siguiente paso posible digamos porque es verdad que cuando nos vamos a la gran formulación pues a veces no está ni en las manos de nuestras estructuras políticas nacionales pero si hablamos del siguiente paso posible la siguiente mejora vuelvo al ejemplo este de la regularización administrativa por formación pues igual podemos conseguir cosas que cambian la vida de mucha gente así que yo entidades sociales y presión política bueno yo creo que como mensaje final no está nada mal ¿no? ahí tenemos que ir agarrando cada quien el guante ir viendo nuestro propio posicionamiento y nuestra propia incidencia a nivel educativo social político en los espacios donde nos podamos encontrar pues muchísimas gracias Nacho un segundo Ani que hay una pregunta de Pedro por ahí en el chat bueno yo creo también es verdad la clase política tiene que como tú y yo en nuestras casas tiene que equilibrar el presupuesto no tienen tienen más ventajas que nosotros porque tienen acceso a veces ilimitado a fuentes de dinero verdad y de deuda que a nosotros no se nos no se nos abren tan fácil o sea yo creo yo creo que también hay que pedirle responsabilidad en ese sentido para mí la cuestión para mí la cuestión fundamental es prioridades ¿no? a qué dedicamos el dinero disponible y ahí eso pues es importante ¿no? y un último mensaje yo creo que desde los centros educativos que he visto en el Padlet al principio entiendo que hay bastante gente alrededor de esta de esta sala que tiene que ver o que trabaja o que está o que es educadora o que tiene que ver con colegios yo creo que el tema de 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 movilizar en los centros educativos sobre todo a los chavales más más adultos ¿no? ya en bachilleratos y cosas de ese tipo alrededor de estas causas y buscar la manera también de incidir pues es una cosa muy buena ¿no? porque porque ellos son actores y van a ser actores de la vida social y de la vida política en nuestro en nuestro entorno y en el colegio también pueden aprender esto así que pues animaros también a discurrir por esos caminos que a veces no son claros pero seguro seguro que Ani os echa una mano lo intentamos lo intentamos yo creo que contamos hoy con todas estas personas que se han que se nos han unido precisamente porque tienen un interés tienen una voluntad y un deseo de ir dando pasos y de ir cambiando ¿no? esto que estamos hablando de ir implicándonos yo creo que el participar ya en una formación es una manera también chiquita de implicarnos ¿no? el querer informarnos un poquito más el conocer un poquito más y ver cada quien desde el espacio que le corresponde qué es lo que se puede ir haciendo pues muchísimas gracias Nacho vamos a ir cerrando la sesión y en este momento os pongo en el chat un un link para que podáis entrar en esa es una página muy sencilla que simplemente trata de ver qué me llevo de esta sesión puedo decir que me llevo algo hay algo que me ha aportado que me puede ayudar que pensaba o no pensaba pero ahora está ahí ¿no? cada quien vamos entrando es un es un Google es un documento de Google sin más intentamos no apelotonarnos no cambiar el título simplemente cada quien que pueda poner qué se lleva de esta sesión ¿vale? si se reúne ahora con alguien con su pareja con un amigo con una amiga y decirle pues mira lo que me ha quedado de esta sesión es X o X, Y y Z que pueden ser varias cosas pues ahí os dejamos un ratico para que vayáis escribiendo ya veo que estáis entrando estupendamente Nacho nos ha dejado ahí el link del informe de Caritas lo incluiremos también en la bibliografía que os pasaremos como resumen de la sesión nos volveremos a mandar por si acaso alguien dice que he perdido el link no os preocupéis que os pasaremos el link de la grabación de Alberto veremos cómo apañamos la grabación de hoy y algunas recomendaciones como esta que nos ha hecho Nacho bueno y me despido Ani que voy a llegar a la segunda parte de una charla que tenemos a Inerarity dándonos una charla aquí en Roma y no me lo puedo perder pues no te agradecemos un montón Nacho sobre todo sabiendo que ha sido un poco en el último momento pues muchísimas gracias venga un saludo para todos y todas un abrazo no os preocupéis del formato que está quedando así un poco raruno el documento lo ordenaremos y lo pondremos un poquito mejor pero me parece interesante que podáis antes de marchar como afianzar un poco ese mensaje o esa alguna idea o alguna cosa que os haya podido quedar los links nos los mandarás también con la información os lo mandaré sí porque claro una vez que salgamos de aquí igual lo perdemos no os preocupéis os mandaré lo que es el esquema de la sesión con todos los links para que podáis ver incluso el resultado del Padlet este cierre que estamos escribiendo ahora y la sesión o sea la grabación que nos ha mandado Alberto y a ver cómo apañamos para arreglar un poco la grabación de la sesión Zoom de hoy con ese espacio que ha quedado ahí en medio que parecía que no hacíamos nada pero sí porque estabais viendo el vídeo cada quien en su ordenador bueno pues tranquilamente vais terminando de escribir aquello que os resuene un poco que me parece que es importante dedicar un minutito a ver que me resuena de la sesión de hoy igual son más de una cosa pero bueno simplemente antes de cerrar recordaros que la semana que viene el martes 28 de noviembre a la misma hora a las 5 y media en la misma plataforma Zoom tendremos la segunda sesión contaremos como os he dicho antes con Usman Engaide que es director de JRS Burundi él es mauritano pero habla muy bien el castellano porque estudió aquí y eso yo creo que va a facilitarnos mucho la sesión a las 5 y media como digo en la plataforma Zoom no va a ser en este mismo link os enviaremos el link en lo mismo que hemos hecho hoy por correo a todas las personas inscritas en esta segunda sesión si en algún momento sabéis de alguien que no se ha inscrito pero que tiene interés en participar no tenemos ningún problema en que se pueda sumar otra gente al revés estamos encantadas si se inscribe mejor porque así nos consta si puede coincidir María ya lo siento coincide con con sesiones de evaluación enviaremos el vídeo efectivamente y ojalá que tengáis ocasión de poder de poder dedicarle este tiempito a mirar el vídeo y siempre podemos estar en contacto y en conexión para lo que haga falta pues con esto ya bueno son las 18.59 me gusta ser puntual lo más posible al iniciar y lo más posible al terminar porque sabemos que el tiempo es muy valioso habéis dedicado esta hora y media a este tema que me parece como decía antes ¿no? un punto de compromiso ya muestra ya cierto compromiso ojalá que podamos seguir profundizando en ese compromiso personal social como educadores y educadoras y ir avanzando a generar estas sociedades un poco más abiertas más inclusivas y que se preocupen por lo que ocurre en el mundo y en la defensa de los derechos humanos pues el documento va a quedar abierto un ratico pero ya podemos ir saliendo y nos despedimos un abrazo a todas y a todos hasta la semana que viene a quienes podáis conectaros y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos